Vamos a hacer una tarta riquísima para las fiestas, para el verano, para cuando vos quieras. Es una tarta con masa de hojaldre, que ya te la enseñé. Tenés que ir a buscarla, acordate, ¿eh? Acordate de buscarla, mirarla bien, porque te la expliqué perfecta. Te tiene que salir sí o sí. Primero que le vamos a poner. Tenemos una cebollita acá que se está rehogando, ¿sí? Un toque que se rehoga la cebolla. Acá mismo le vamos a agregar fécula de maíz, leche y un poquito de manteca. Y vamos a hacer acá adentro una bechamel. ¿Te acordás lo que siempre digo? ¿Cómo se hace el famoso roux con manteca y harina? Entonces, ponemos un poquito más de manteca acá, revolvemos sin parar, tiramos la fécula. Que no quede una cosa engrudosa, incomible, chicas, ¿eh? Por favor, chicas y chicos, pónganle onda siempre que cocina. Mucha onda. Fundamentale a la cocina. Ahí va. Vamos ahí mezclando todo esto. Tiki, 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 tiki. Que sea bien unido, bien amalgamado, bien espectacular. Y le colocamos la leche. Muy bien, toda esta leche. Esta tarta con una o dos cebollas queda perfecta. A ver, open your mind, le podés poner puerro, le podés poner lo que quieras. Pero con las cebollitas queda riquísima. Queda una mezcla muy, pero muy rica que te va a encantar. También arriba, cuando terminás, le podés poner unos huevitos polle, que queda espectacular. Un huevo frito, ¿por qué no? Bueno, eso va en tu gusto. Acá le voy a subir un poco la velocidad, la temperatura, quiero decir, la velocidad. Y voy a agarrar un batidor, como para que no se me agrume. Siempre en la bechamel es importante tener un batidorsito que haga que no se te agrume. Entonces, revolves bien. Tiki, 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 revolves bien, revolves bien. Y esto logra que nada de brumos. Mirá. Ahí va. Vamos logrando una mezcla espectacular. Si querés, le podés poner un poquito de crema, pero en realidad, ya con la masa de hojaldre, con esta bechamel, está mucho, no hay mucho que poner. Mantequita, leche, cebollita, salmón ahumado y está todo dicho. ¿Cómo tenemos la masa de hojaldre? Ya la corté. Corté un pedacito, la tengo bien fría. Siempre, importantísimo, la masa de hojaldre fría. La tengo bien fría, la acomodo un poquito sobre la fuente. Lo que vos quieras, le da forma rectangular, forma redonda, como vos quieras. Y le vamos a colocar esta preparación una vez fría. Acordate que siempre el hojaldre le hace mal todo lo que es calor. Siempre tendrás que manejarlo en frío para que quede bien espectacular. Ahí ponemos. Esta se está calentando, se va a desaparecer la espuma y llega a punto perfecto. Mirá. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí. Y esto lo condimentamos con sal, pimienta, no es moscada. Lo que a vos más te guste. Ahí llegó. Mirá, el punto siempre importantísimo. ¡Qué hierna! Que no me quede gustito a fécula, por favor. Eso, grábatelo, que es súper, súper importante. ¿Ves? Está ya cocinándose. Y tiene que hervir para lograr la preparación justa. Mirá. Ahí vamos a esperar. Bueno, ahora está hirviendo. Y ahí es cuando va a agarrar justo su punto y ya está bien cocidita. Una vez que se enfría, se va a tomar cuerpo, se va a endurecer. No hay que dejarla muy dura, por eso la fécula no tiene que ser demasiada. Y queda una preparación espectacular de cebolla con bechamel. ¿Cómo seguimos? Muy importante. Mirá lo que hacemos ahora. Tenemos acá el palito de amasar, que para estas ocasiones tengo un palo especial. ¿Dónde está mi palo especial? Lo tengo acá. Este palo es buenísimo, porque es un palo de mármol. Para trabajar el hoja, siempre está copado usar un palo de mármol, porque es lo que le da frío. Entonces tiramos un poco de harina para trabajar la masa, apenas. No demasiada, para que no quede súper, súper sumergido en masa. A veces también está bueno estirarla con un foil, porque te queda mucho mejor. Un poco de ruido. Y le tiro un poquito, no, no le tiro nada. Nada, nada. La estiro. Mirá. La estiro ahí, bien a la masa. Vamos a estirarla. Ahí va. Es una masa de hojaldre, quizá te la enseñé. Anda a buscarla en YouTube. Te expliqué todos los pasos espectaculares de esta masa para que te copes y la hagas. Vamos a hacer la masa de hojaldre. No hay nada más lindo. Me apasiona. Está buenísimo. Y el hojaldre nunca te falla. No tengas creencias de que sale mal. Siempre sale bien. Enmacarala con esa onda y vas a ver que te va a salir bien. Lo importante es que siempre esté fría, sobre todo cuando la querés utilizar para estas cosas. La ponés ahí, bien fría. En la plaquita. Ahí va. Poca harina, poca harina. Muy poca. Y ahora sí la vamos a poner en esta placa. Me va a quedar un poco... Vamos a poner la otra. Siempre rústica. Que queda así rústica. Me copa. ¿Cómo queda? Mirá. Manejala rápido, ¿eh? Rápida, estiradita. Ahí va. Y ahora le ponemos la crema de cebolla por arriba, que ya está fría. Dame una espatulita. Le ponemos crema de cebolla por arriba y una cama de salmón. Y cuando la sacamos, si tenés ganas, le ponemos un huevo que queda muy bueno. Esta camita de cebollas es súper rica. Se te desarma en la boca con la masa. Y con el salmón queda una combineta espectacular. Es una de las tartas preferidas del local. No está todos los días, está cada tanto. Es como una tarta súper elegante para un evento, para las fiestas, para cuando vos quieras. Le podés poner un poquito de queso si te diviertes. Si no, no le ponés nada y la dejás solo así. Y queda muy, muy rica. Vas a ver cómo el hojaldre se cocina, se sube. Y ya le ponemos el salmón ahumado. Así, acomodado. Gordito, que está bueno. Tiene que ser gordito, porque queda rico, tipo, que no sea demasiado finito. Y lo metemos al horno para que el hojaldre se cocine. Acordate, importantísimo, que siempre esté fría la masa. Si no está fría, el hojaldre queda todo babé y no queda nada lindo y se mezcla todo de sabor. Así que, al horno, a las recontrachapas, la masa helada. En un ratito, no, para mí, vamos a hacer algo que me copo. Esto es re importante en el hojaldre. Para los bordes, para que levanten bien y queden buenos, siempre haces un corte acá, mirá. ¿Ves? Para que no quede tan rústica. Es ahí, cortas eso y esto es el hojaldre. Te voy a mostrar cómo se quedó. Si se levantó bien o no. Y es copado ver el movimiento que hace el hojaldre. Como sube, como capitas de masa, te va a encantar. Y con esto que sobra, podés hacer unos hojaldres de queso, unas palmeritas. Acordate lo que te enseñé. Nunca, nunca tires un sobrante de masa de hojaldre que siempre es recontra, reutilizable. Bueno, ahora sí, a las chapas, al horno. Bueno, ¿cuánto tiempo? Y más o menos 40 minutos. En un ratito la vemos. No, no, esta es impresionante. Mirá lo que es lo que te dije. Mirá el hojaldre, por favor. Esto es un cuadro. La cebollita, el salmón, queda así como medio, ahí crudité en el medio. Tienes que hacer fuerza porque el crocante del hojaldre, cuando hace buen piso, que está bien frío, es increíble. Bueno, te digo que esto es muy rico. Mirá como la textura que tomaste, es el mojaldre, que no pierdes sabor de ahumado. Bueno, vamos a cortar acá como para que veas un cuadrado grande. Obviamente que esta tarta te la comes con ensaladita verde, una ensaladita de rúcula, de mix de verdes, una buena vinagreta. Una, no sé, un champancito frío y qué delicia. Mirá lo que es. Espectacular. No dejes de probarla, hace el hojaldre que te lo expliqué perfecto y después me contás.